El arte se debe rescatar como herramienta para educar, politizar y concientizar al pueblo de México y tomar en sus manos su destino, planteó Jesús Tolentino Román Bojorquez, alcalde de Chimalhuacán Estado de México y miembro de la Dirigencia Antorchista Nacional durante el onceavo Encuentro Nacional de Teatro que se realiza en la ciudad de San Luis Potosí, en donde los diversos grupos teatrales de jóvenes actores han dado una gran muestra de su talento artístico. Debemos rescatar esta herramienta como una manera de politizar, de educar, de concientizar al pueblo de México con el objeto de que tomen en sus manos su destino. Román Bojorquez aseguró que el arte es un arma muy filosa para tomar posición ante una sociedad en donde la distribución de la riqueza es iniquitativa y la pobreza cada vez es mayor. Considero que a fuerza de insistir, a fuerza de ser constante en la organización, en el fomento de la cultura y en particular en este ramo, en esta disciplina que es el teatro, como un reflejo, como un espejo de la realidad. Definitivamente yo concuerdo que el teatro puede ser un arma muy filosa para tomar posición ante una sociedad en donde la distribución de la riqueza es iniquitativa, en donde la pobreza es cada vez mayor en cantidad y en profundidad. Tolentino Román consideró que el arte puede y debe ser político, debido principalmente a que estamos en una sociedad dividida en clases. Reconoció que esta forma de educación es poco explotada y en ese sentido el movimiento antorchista desde su formación hace 35 años se ha empeñado en fomentar la cultura y en particular la disciplina del teatro. Nosotros los antorchistas consideramos que sí, el arte puede y debe de ser político máximo en una sociedad dividida en clases, en una sociedad en donde la política ha provocado que el poder económico lo sustente en unos cuantos y que la inmensa mayoría, que son por cierto los que trabajan, los que producen la riqueza social, son los menos favorecidos. Gracias.